Pues a iniciar con la charla de hoy, pues para los que no me conocen, si están conectados estudiantes u otros participantes, pues soy residente de segundo año del programa de Neurocirugía de la FUX. Mi nombre es Giovanni Capacho Delgado. Vamos a revisar el, pues, dándole continuidad al libro, el texto guía que estamos utilizando, que es el texto de John Lee. El capítulo 4 trata básicamente, pues, del desarrollo embrionario de las meninges. Esto, pues, lo que hace referencia, pues, para hablar un poco, pues, del autor del libro, del libro base, pues, John Lee es un neurocirujano, profesor y director fundador del Centro de Cirugía de Base de Cráneo de Cleveland y, pues, ha sido líder en el tratamiento de meningiomas con más de 1.200 casos, con más de 200 casos cada año. Él, dentro del texto, pues, le dedica una parte al desarrollo, pues, de la embriología de las meninges. ¿Por qué? Porque, pues, es un tema que ha generado a lo largo, pues, del siglo pasado y aún en la época actual, ha generado controversia, pues, dado que el origen y el desarrollo de las meninges aún no, pues, no se han completado todos los estudios, pues, por la parte de la biología molecular que está implicada en este tema. Entonces, pues, el objetivo de este texto es básicamente proporcionar una revisión del desarrollo de las meninges humanas craneales y espinales y su correlación con los aspectos morfológicos, pues, sobre las meninges del adulto y, pues, las aplicaciones clínicas que, pues, se le pueden dar en este caso. Para hablar un poco de historia, pues, conocemos que el término de meninge viene del griego meninge, que fue utilizado inicialmente por el galeno Eracitratus, que, pues, Eracitratus de Ceos vivía entre el año 310 y el año 250 a.C. y que fue compañero de Herófilus y cofundador, pues, de la Escuela de Medicina de Alejandría y quien acuñó, pues, el término meninge o membrana. Más adelante, Galeno identifica dos membranas dentro de esta membrana descrita inicialmente por Eracitratus y la menciona o le da dos nombres, que es la Pachea y la Leptea. Posteriormente, esta es traducida al árabe como, con el significado, un al-dimac y un al-raquit, que, pues, básicamente significan membranas madre. Posteriormente, son traducidas al latín de una forma incorrecta, acuñándosele el término de tía madre, ¿sí? Eso, pues, hasta ese punto de la historia. Ya mucho más adelante, pues, en la época moderna, pues, hablamos desde el siglo XVIII, los registros o los primeros registros recientes de estudios en animales y en humanos, data de 1816. Tiemandín, que era, pues, un embriólogo de la época, describe la dura madre y, pues, se comete un error al confundirla, pues, con la capa esqueletogénica o la capa ósea externa, que más adelante, pues, se darán cuenta que, pues, esto hacía parte, pues, del mesénquima como primordio, pues, de estas capas. Y, pues, Scholl, en 1842, define que las meninges vienen o derivan del tubo neural, ¿sí? Esta, pues, es como una definición arbitraria que se da hasta esta época. Más adelante, Reicher, a finales del siglo XVIII, define que las aracnoides derivan de la parte del tubo neural y parte del tejido, que, pues, va a ser precursor de las estructuras óseas. Y... Collicker, más adelante, pues, define que las meninges espinales van a provenir solamente de los somitas. No es sino hasta 1922, cuando Oberlin sugiere que las meninges probablemente se formen o provengan del neuroectodermo, dada, pues, la conocida asociación de los meningiomas y la neurofibromatosis, Oberlin llega, pues, a esta conclusión. Más adelante, pues, en el siglo XX, en la década del 30, Hochstetter, a finales de la década del 30, que es uno de los embriólogos, pues, que hicieron, pues, las contribuciones más importantes en el desarrollo de las meninges, antes de Orragili y Fabiola Müller, en la década de los 80, Hochstetter, básicamente, demuestra que, pues, que a medida que se desarrollan los repliegues durales, se produce una reducción, pues, de lo que tiene que ver, pues, con el tamaño de la fosa cranial posterior, y esto, más adelante, hace otras descripciones en lo que tiene que ver, pues, con... el desarrollo del espacio subaraznolleo y los repliegues durales, que lo explicaremos más adelante. Ya, pues, a finales de la década de los 80, el irlandés Ronen Orragili y Fabiola Müller, pertenecientes, pues, al Instituto Carnegie en Baltimore, en Estados Unidos, con base, pues, a unos estudios que hacen en más de 60 embriones con cortes histológicos, pues, ellos llegan, esto, a desarrollar las hoy conocidas como las etapas de Carnegie y dentro de ese libro, que es publicado, pues, en 1986, publican, además, en la revista de neuropatología y neurología experimental, un capítulo o un artículo dedicado exclusivamente, pues, al desarrollo de las meninges humanas. Entonces, en la portada de esa época, del 86, pues, como manera de introducción, ellos mencionan la frase que la pregunta del origen de las meninges sigue siendo aún más confusa, dada, pues, la variación que se ha visto en estudios en animales, aún en invertebrados y con diferencias aún dentro de los... Dada, pues, la similitud y a la vez la diferencia que existe, pues, en el desarrollo, pues, o en el origen de las células precursoras de las meninges, pues, hasta la fecha, este es el de 1986, es, pues, como el estudio en humanos más importante y del cual, pues, se basa la embriología en humanos en la actualidad. A esto se le adiciona el hecho de que en la actualidad, pues, con los estudios de biología molecular, aún no se completa o aún no se definió el origen real, pues, o con claridad total, pues, el origen de este sistema. Como decía, pues, Borragili y Fabiola Müller utilizaron 61 embriones humanos y los utilizaron en las etapas de 8 a 23 de Carnegie, que fueron definidas por ellos. En esta sección, pues, dedicada a la diferenciación meningia, empiezan, pues, desde la etapa 8, o 18 días posovulatorios, que, pues, es la etapa en la que, pues, se ve, pues, el primordio de la aparición del cerebro. La terminología que vamos a revisar, pues, vamos a revisarla antes de hacer, pues, la revisión de la embriología, que haré, pues, una revisión de la embriología desde la etapa 1, pues, para recordar y, pues, para entender mejor la terminología a utilizar, pues, vamos a encontrar el término Mennings primitiva, que fue introducido en 1898 por Salvi, que básicamente lo que significa es que corresponde, pues, a un mesénquima que va a rodear el tubo neural. Vamos a encontrarnos también con el término Mennings primitiva, que es diferente a la Mennings primaria, que va, en este caso, pues, es un término que se cambió. Inicialmente se le llamaba Mennings primitiva cuando se introdujo, pero posteriormente se excluyó el endostium del canal raquidio, que, pues, básicamente corresponde a la vasculatura de la capa interna, pues, de los huesos. Entonces, excluyéndoles el endostium, se define el término Mennings primaria, que es una modificación, pues, de la Mennings primitiva que ya se había mencionado en 1898. Vamos a mencionar también el término capa estenógena, que va a corresponder, pues, a un mesénquima denso, que se va a desarrollar en la cabeza. Entre la cabeza, básicamente, a nivel entre el tejido celular subcutáneo y la Mennings primaria. Y vamos a mencionar un término capa limitante dural, que va a corresponder, pues, a la capa o a la interfaz, o a la interfaz entre las meninges adultas. Comenzando, pues, con el desarrollo, desde la etapa 1 o desde el día 0, que básicamente va a corresponder, pues, a la fertilización, a la reunión, pues, de los gametos, femenino y masculino. Esto, pues, lo vamos a ver en la primera semana, no vamos a profundizar en esta parte. En la semana 1, que corresponde a las etapas 2 a 4, veremos, básicamente, el estado, pues, de dos células, la primera división. A medida que se da la división o el estado de dos células por mitosis, estas células se van condensando y a este fenómeno se le denomina blastómero. En la medida que pasan las horas, con el aumento en la tasa mitótica, se produce una condensación de estos cuerpos celulares a un estado, pues, de 16 células, que es conocido como el estado de mórula. Posteriormente, pues, esto va a conllevar a la etapa 3 y 4 la formación del blastocito, el blastocito, que básicamente corresponde, pues, a una condensación central de células, que posteriormente se llamará embrioblasto, rodeada de una capa celular externa, la cual vamos a definir, pues, a continuación. En la semana 2, de 7 a 2 días, o etapa 5, va a corresponder, pues, a la implantación. Acá, pues, vamos a, como hemos mencionado, vamos a tener el blastocito implantándose en el útero y se van a producir, pues, se van a producir, pues, unos cambios a nivel celular que me van a definir, pues, un embrión o una capa bilaminar inicialmente, que, pues, la describiremos, esto, con mayor claridad, pues, con esta gráfica. hacia el día 7, entre los días 7 y 12, que corresponde a la etapa 5, podemos ver acá en esta imagen que el embrioblasto o la condensación de células que se producen va a tener dos capas. Va a tener una capa que se va a llamar el epiblasto, que es esta que vemos en azul, y va a tener una otra capa que va a ser el hipoblasto. Va a tener una capa, una capa externa, que se va a llamar el hipotrofoblasto, que va a ser, pues, a producir angiogénesis y formación, pues, de las lagunas trofoblásticas, pues, para alimentar el embrión recién implantado. Tenemos, hacia el día 9, ya la formación del embrión bilaminar, que va a constar básicamente, o esta masa celular va a constar básicamente, pues, de la capa hipoblástica, que es la que vemos en amarillo, y la capa epiblástica de células. La capa epiblástica va a estar formada por células cilíndricas y la capa hipoblástica por células cuboidales o células pequeñas. Hasta este punto, pues, dentro del epiblasto, vamos a tener la cavidad miótica y las células que corresponden a la membrana exolémica, vamos a tener, pues, se va a formar la cavidad o el saco de teleno primitivo. Hasta este punto, pues, vamos a, en la etapa 6, vamos a 17 días post-fecundación. esta etapa ya, pues, es de mayor importancia dado que corresponde a los vestigios o a la formación de la línea primitiva. Habíamos dicho que teníamos hasta el momento un embrión o bilaminar por unas células epiblásticas y unas células hipoblásticas y, visto desde otro ángulo, esto, ya, pues, hacia la etapa 6 o día 17, veremos que la línea primitiva, los vestigios de la línea primitiva van a, pues, a comenzar a emerger. Esto, hacia la etapa 6, más adelante, pues, en la etapa 7 y 8, esta línea primitiva va a tener, pues, una migración en dirección, pues, cefálica y se va a formar el nodo primitivo que, pues, básicamente es de gran importancia por los grupos de genes inductores que van a ejercer un control sobre la migración celular de lo que hasta este punto habíamos conocido como el epiblasto y el hipoblasto. De la capa epiblástica donde se forma la línea primitiva y donde se forma el nodo primitivo de Hansen, este nódulo inductor va a generar una migración celular, ¿sí? que van a empezar, van a hacer que las células epiblásticas que en el futuro se van a convertir, pues, en el ectodermo migren, migren hacia el espacio, pues, entre el hipoblasto y las células epiblásticas y comiencen a formar lo que, pues, es el mesodermo y la notocorda, principalmente, y el mesodermo. Estos van a estar regulados, pues, por unos factores de crecimiento de fibroblastos y por una, la proteína morfogénica ósea, que, pues, va a ser básicamente un juego entre inducción e inhibición para, pues, ventralizar y cefalizar, pues, los grupos celulares que van a formar esto, los omitas más adelante o el mesodermo paraxial o los omitas segmentados propiamente dicho. De acá la importancia hasta la etapa 7 y 8 es que cuando el proceso notocordal alcanza una longitud de 0.4 milímetros, el surco neural va a ser la primera indicación morfológica del sistema nervioso que ya es reconocible a este punto. Por eso, desde la etapa 8 o la etapa 8 de Carnegie y Fabiola Müller describen, pues, la formación del sistema nervioso como tal. Posteriormente, durante este periodo embrionario seguimos pues con la etapa de gran importancia conocida como neurulación que básicamente consiste o que va pues desde la etapa 7 a 10 en algunos textos desde la 8 hasta la 11. Esta etapa básicamente va a consistir en que los omitas van a aparecer por primera vez en el estadio 9 que los pliegues neurales o la cresta neural va a comenzar a fusionarse y va a estar completamente fusionada hacia la etapa 10 y que los neuroporos rostrales y caudal que se forman a raíz pues de la neurulación o de la unión de las crestas neurales se va a dar por terminado entre las etapas 11 y 12 siendo primero el cierre cefálico y por último y posteriormente el cierre de la parte caudal. hasta este punto hasta este punto el cierre del tubo neural primario ocurrirá hacia el día 26 o etapa 12 y la neurulación secundaria ocurrirá con canalización del tubo y diferenciación entre la etapa 13 y 30. Bueno, entonces siguiendo pues y ya esto haciendo pues la introducción a lo que es a la parte que nos interesa que es el desarrollo de las meninges tenemos que hacia la semana 3 o día 21 pues habíamos ya en este punto el tubo neural está fusionado y pues ya la neurulación está terminada. en este punto el mesenquima va a rodear pues el tubo neural el mesenquima pues básicamente puede tener varios orígenes y esto es lo que ha generado controversia a lo largo de la historia y es en el origen de este tejido mesenquimal que va a rodear el tubo neural hasta este punto podemos decir que el origen del mesenquima va a depender de la placa precordal del mesenquima no segmentado paraxial del mesenquima paraxial segmentado que son básicamente los somitas y esto del ectomesenquima que pues son las células que migraron a través de la línea primitiva inducidas por el nóulo primitivo y que migraron pues desde el ectodermo a formar pues parte del mesodermo entonces básicamente eso es lo que ha generado controversia eso es lo que ha generado controversia pues a lo largo de la historia hasta este punto tenemos que vamos a a resumir lo que llevamos hasta acá la menings primaria va a estar formada por dos capas estas dos capas van a consistir básicamente en una leptomeninge que va a corresponder a esta imagen acá de la derecha vista hacia la semana 7 y una paquimeninge que va a ser una capa más externa que va a ser gruesa y de composición mesenquimal la leptomeninge va a ser una capa doble delgada y los orígenes celulares van a ser del mesenquima y de la cresta neural entonces resumiendo hasta acá la leptomeninge va a depender del mesenquima y de la cresta neural y la paquimeninge va a depender pues del tejido mesenquimal ya para profundizar más en el tema nos vamos pues a con lo que corresponde a la formación pues de las de las meninges tenemos este punto habíamos dicho que el primer somita es visto en la etapa 9 que correspondería pues al día 18 en este punto pues acá en la derecha vemos tres imágenes la imagen de arriba pues es una es una una fotografía de microscopía electrónica en la cual pues se encuentra entre la etapa 11 y la etapa 12 a este punto ya tenemos que pues se forman las vesículas primarias que van a son los vestigios pues del prosencefalo del cerebro medio y el romboencefalo y acá en verde pues vemos la aparición de los de los primeros somitas en la imagen de abajo vemos estos son imágenes de con estudios histológicos pero en animales en embriones de pollo vemos un pues una vista lateral de un embrión de pollo con un corte coronal esta va a ser la 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 vista pues de los cortes histológicos y hasta este punto en la etapa 10 vamos a tener la menings primaria que básicamente va a corresponder pues va a tener una capa externa y una capa interna hasta este punto la menings primaria va a tener solo estas dos capas ya hacia la etapa 11 o día 24 pues con la expansión meninge y con la formación de los vasos sanguíneos adyacentes pues a la a la pared del cerebro o el tejido del cerebro primitivo a medida que los vasos sanguíneos rodean pues estas estructuras van a aparecer pues va a ir apareciendo pues la pia madre así la pia madre será vista por primera vez alrededor de la porción más caudal del vulvo raquidio derivada de la cresta neural como lo habíamos dicho en el anterior cuadro que las leptomeninges van a tener un origen de la cresta neural y del tejido mesenquimal entonces hasta este punto pues el mesenquima que va a rodear el cerebro primitivo ya va a tener pues la capa o la capa pial que se va a ir expandiendo pues ya como lo vamos a explicar más adelante recordemos que pues hasta este punto semana cuarta y quinta ya teníamos la formación pues de las vesículas primarias y hacia la quinta semana ya tenemos las cinco vesículas recordando pues las primeras vesículas van a corresponder pues la primera o la más anterior al cerebro anterior que va a formar el mesencéfalo el cerebro medio que va a formar el mesencéfalo y el rombo encéfalo que más adelante me va a formar hace la semana cinco el metencéfalo y el miel encéfalo acá en el metencéfalo va a estar implicado el puente y el cerebelo y el encéfalo va a estar implicada la médula dicho lo anterior pues continuando pues con el desarrollo pues de este tejido mesenquimal precursor de las meninges nos vamos hacia la etapa 12 de Carnegie esta etapa 12 va a corresponder pues en este caso a 26 días en la etapa 12 la pia madre pues se va a empezar a desarrollar a nivel mesencefálico acá pues vemos esto es una representación de los estados de Carnegie está blanco y negro pero esquematiza bien lo que tiene que ver con la flexura mesencefálica que en continuación pues de la formación del sistema nervioso central tenemos acá que la pia madre ya se va a desarrollar y se va a a desarrollar en la parte ventral del mesencefalo y en este punto ya es difícil diferenciar si las células que la conforman van a o se van a distinguir o van a venir de la cresta neural entonces esto es un punto importante porque como ya no se pueden diferenciar si las células provienen de la cresta neural o el mesodermo o el más llamado mesenquima paraxial hasta este punto es la única evidencia que hay en estudios de animales y en estudios humanos ya siguiendo con la etapa pues acá pasamos de la etapa 12 a la 14 en la etapa 13 ocurre algo importante pues en lo que tiene que ver con el desarrollo de las meninges y es en esta imagen de la derecha básicamente lo que muestra es la placa precordal la notocorda que se formó pues a través de la migración de las células del ectodermo hacia el mesodermo y estas imágenes que se ven en cuadritos son pues los omitas ya en formación entonces la notocorda va a desarrollar una vaina celular perdón la notocorda alrededor de la notocorda se va a desarrollar una vaina celular notocordal pues desde la región caudal y esta se va a extender desde caudal acefálico hacia la flexura mesencefálica que es la imagen que vemos acá esto corresponde pues acá viene está en la etapa 10 en la etapa 13 13 14 esta vaina celular notocordal va a migrar hacia la flexión o flexura mesencefálica y va a contribuir pues en la etapa 15 a un evento pues importante en el desarrollo embriológico y es a la formación de la porción medial de la tienda del cerebelo que es esta imagen que se ve acá pues en verde que va a ser formada a partir pues de las células de la cresta neural y que más adelante en etapas posteriores va pues a desaparecer y a ser reemplazada por otro tipo de tejido hasta este punto tenemos que el mesenquima que está unido pues a la vaina o a la vaina celular notocordal vista pues con las siglas SH va a tener una migración de caudal acefálica y va a continuar o a formar la parte medial del futuro tentorio esto hasta este punto para profundizar más en la etapa 15 en la que ocurren pues varios eventos en cuestión del desarrollo de las meninges tenemos que el mesenquima suelto esta es la imagen anterior pues acá tenemos una mejor imagen el mesenquima suelto alrededor de la mayor parte del cerebro en este punto en el mesencéfalo puede denominarse la menings primaria entonces en resumen la menings primaria que aún no se ha diferenciado en sus capas posteriores como lo es la capa limitante dural y pues las capas o la parte o el espacio subaracnoideo hasta la etapa 15 que corresponde a los 33 días vamos a tener pues la menings primaria que es la que vemos acá continuando pues con la descripción de la etapa 15 día 33 habíamos dicho que el mesenquima ya rodea la mayor parte del cerebro primitivo vamos a tener la menings primaria que ya lo hemos descrito anteriormente que constaba de una capa externa y de una capa interna a partir de la etapa 17 perdón día 41 vamos a tener la formación de una capa limitante dural que básicamente es esta imagen que vemos acá en verde la capa limitante dural va a ser pues el límite entre la paquimeninge que vamos a tener acá una mejor descripción de lo que es la dura madre con su capa perióstica o osteogénica y con su capa interna y esta capa interna se le va a llamar la capa limitante dural básicamente va a tener un borde externo que limita con la capa interna de la dura y un borde interno que limita con las trabéculas aracnoideas y que va a contribuir a formar o desarrollar tanto la dura madre como el espacio subaracnoideo mejor dicho la capa limitante dural pues va a contribuir a la formación de la paquimeninge y de las ectomeninges acá vemos la capa pial que se escribe ya habíamos dicho que la capa pial se va a desarrollar se va a ir desarrollando en la medida que los vasos van perforando el tejido cerebral y veremos más adelante que la capa pial va a constar de una pía íntima que va a ser la que va a estar más cerca al tejido encefálico y una epipía que va a ser una capa más externa entonces en resumen pues en este cuadro tenemos que la etapa 17 hacia el día 41 la capa limitante dural va a estar entre la menings primaria y la capa esquelética recordemos que esta parte también se forma del ectodermo lo que tiene que ver la piel el tejido celular subcutáneo y la parte ósea dependiendo de qué parte ósea estemos hablando si es de el si corresponde a la parte ósea lo que tiene que ver con el frontal o con el chondro cráneo recordemos que la parte ósea tiene el hueso membranoso y el hueso cartilaginoso y que el hueso membranoso básicamente va a formar lo que va a ser la base de cráneo y el hueso membranoso va a formar los huesos planos sabemos hasta este punto que estas estructuras óseas en lo que tiene que ver por lo menos con el hueso frontal va a depender de las células que emigraron de la cresta neural y los demás huesos se van a formar de lo que es el mesodermo paraxial de la etapa 17 en adelante entre la pared cerebral y la parte más interna de la capa limitante dural se va a formar la malla leptomenigia esto ya lo hemos mencionado y hasta este punto pues siguiendo con las etapas de Carnegie en la etapa 16 esto es un corte histológico se ve blanco y negro recordemos que estos estudios son del 86 esto básicamente es un corte es agital de la parte medial del tentorio habíamos dicho que una de las primeras cosas en las que contribuye pues esta vaina celular notocordal y esta menings primaria es a la formación de la parte medial del futuro tentorio del cerebelo que fue lo que básicamente describió Hoshester en la década del 30 acá pues esta sigla R pues corresponde a lo que es el romo encéfalo acá pues colocándole un poco de fe podríamos ver la capa celular que va a formar la pared medial del tentorio y acá pues se señala lo que corresponde al diencefalo esto es un corte de 100 micrómetros esto hasta acá podemos decir que es de origen leptomeningeo y como es de origen leptomeningeo pues va a depender o se va a ver formado desde la cresta neural del ectodermo entonces resumiendo pues ya lo hemos dicho lo que es la leptomeninge se va a formar más que todo en lo que hasta ahora arrojan estudios en animales y en humanos la leptomeninge se va a formar más de la cresta neural o sea el ectodermo y la capa limitante dural que pues es la que aún no es claro si se forma más del tejido mesenquimal o del mesenquima paraxial o que de las células de la cresta neural pues sabemos que la paquimeninge se va a formar pues la paquimeninge como tal se va a formar más pues del mesenquima paraxial o de los omitas consecutivos seguimos en la etapa 17 esto pues es una imagen pues un corte sagital para entenderla mejor pues acabemos pues la flexura mesencefálica las vesículas en la etapa 17 lo que va a corresponder al prosencefalo teleencefalo y esta imagen que se ve en gris va a corresponder pues a la formación de la capa limitante dural entonces hasta este punto pues tenemos que el inicio de la formación de la capa limitante dural se va a ver desde la etapa 17 que corresponde pues a 42 días la formación va a ser primero en la parte medial y el origen va a ser más leptomeningio como lo hemos repetido y podemos ver que en esta capa limitante dural se empiezan a formar unos poros en la dura madre que van a corresponder al sitio de emergencia o la perforación que hace a través de las meninges los pares craneales 3, 5 y 12 entonces la capa limitante dural va a tener un origen en su inicio ventral y de ahí se va a extender de ventral a lateral lo último que va a cubrir a final del periodo embrionario va a ser la parte apical o la parte superior eso ya lo explicaremos más adelante mejor dicho resumiendo la etapa 17 la formación de la capa limitante dural va a corresponder en su inicio a las áreas más basales esto es importante esta etapa es importante la etapa 17 porque va a la par con la formación de las condensaciones mesenquimales para el futuro condrocráneo recordamos que dentro de la formación de las estructuras óseas tenemos el condrocráneo que va a formar la base de cráneo básicamente entonces por eso el desarrollo se da desde basal a lateral y por último en las regiones del techo o las partes más apicales del encéfalo o de las estructuras de las que estamos mencionando la formación del tentorio es una de las cosas que más ha generado complejidad a lo largo de la historia del desarrollo de las meninges Rochester desde la década del 30 que hizo sus primeras descripciones y que aún son las que siguen vigentes básicamente lo que corresponde a lo siguiente desde la semana 17 tenemos acá pues una imagen a la izquierda pues para entenderla mejor podemos decir que debemos saber que esto las partes laterales del tentorio que corresponden a esta imagen sombreada comienzan desde la etapa 17 estas paredes laterales o esta formación del tentorio va a alcanzar o va a generar pues un crecimiento hacia lateral y superior hasta el techo del mesencefalo en la etapa 23 va a generar una expansión de medial a lateral rostral con la sigla kr y caudal y la n lo que me va a describir en esta imagen es que en la etapa 23 se va a dar la fusión de las dos hojas tentoriales que es lo que va a corresponder a la futura muestra del tentorio entonces la expansión va a ser de medial a lateral y de rostral a caudal en la etapa bueno acabamos en la 17 en la etapa 18 que corresponde a los 44 días vamos a encontrar pues un fenómeno que se llama pues la menings primaria de la que ya habíamos hablado que solamente hemos descrito que tenía una capa externa y una capa más interna esta menings primaria va a sufrir o va a experimentar una cavitación y esta cavitación lo que va a generar es una expansión de pues valga la redundancia del espacio entre la pared neural y la capa estenógena que es la capa más externa esto es de importancia porque va a contribuir pues a la formación del espacio subaracnoideo aquí hay unos eventos que se han descrito también y que aún tienen vigencia y generan controversia porque no se ha logrado dilucidar los mecanismos moleculares o de biología molecular y genética que contribuyen a la formación del espacio subaracnoideo lo que se sabe hasta ahora pues es que en este punto se forman las trabéculas o la malla de la leptoméninge hay una teoría que dice que es por ingreso del líquido cefalorraquidio entre la pared neural y la capa estenógena y hay una teoría que tiene vigencia desde el siglo pasado que dice en la cual dice que es por un adelgazamiento en el mesenquima del cuarto ventrículo que lo hace más delgado y flojo y permite que a la par del desarrollo de las coroides del cuarto ventrículo se produzca una libre circulación del líquido cefalorraquidio desde el cuarto ventrículo a las partes basales del tejido encefálico aun cuando no se ha dado la perforación de los agujeros de Lushka y Magendio entonces este adelgazamiento que permite en teoría el paso del líquido y la libre circulación del líquido cefalorraquidio contribuiría a la formación del espacio subaracnoideo hasta este punto las venas que van a representar los futuros senos durales se van a encontrar dentro de la paquimeningia las venas van a estar dentro de la paquimeningia recordemos que las venas o los vasos los vasos sanguíneos se van a formar de las células del mesodermo como para tenerlo en cuenta para ahorita más adelante en la etapa 19 pues hasta este punto entre la etapa 18 y 19 la pia madre va a encerrar el estroma de la coroides habíamos dicho que el adelgazamiento del techo del cuarto ventrículo se daba a la par con la formación de los plejos coroideos y faltó mencionar que pues esto esta expansión del espacio subaracnoideo va a contribuir pues a la formación de las primeras cisternas descritas en el desarrollo embriológico que va a ser pues la cisterna cerebelo-medular bueno acá de importancia en la etapa 19 pues acá tenemos una imagen de un corte histológico de lo que son el estroma de la coroides el estroma de la coroides va a estar cubierto por una extensión de la pia hasta el interior del cerebro o sea hasta intraaxial y acá pues muestro una imagen de que esto puede explicar o sea este desarrollo embriológico de los plejos coroideos y de las meninges puede explicar el porqué se pueden presentar los meningiomas intraventriculares por ese vestigio embriológico siguiendo pues con las etapas de carneguir en la formación del desarrollo de las meninges y más específicamente si nos vamos hacia la etapa 20 tenemos que pues en la etapa 20 hay un acontecimiento importante que es la formación y desarrollo de los repliegues durales en este caso pues más específicamente la formación de la voz o del falso cerebro en la etapa 20 tenemos que la fisura interhemisférica se va a llenar de mesénquima vascular y en la etapa 21 vamos a tener esto es una imagen también pues de los estadios de carnegui pues desafortunadamente también a blanco y negro no se diferencia muy bien pero básicamente lo que lo que explican es que el periósteo de los huesos frontales va a contribuir pues a que es obviamente de origen mesectodérmico como lo hemos venido mencionando va a contribuir a la formación de la voz entonces en la medida que se da la proliferación del tejido mesenquimal vascular a este nivel y de la formación del tejido óseo se va a contribuir pues a la formación de este importante repliegue dural esto va a ir a la par y va a coincidir con la formación pues del chondrocráneo precordal en este punto pues para mencionar adicionalmente en la etapa 20 se va a formar también una cisterna descrita no describen la formación de todas las cisternas sin embargo pues mencionan algunas en este punto se da la formación pues de la de la de la cisterna octoquiasmática pues en la región pues basal del de en la parte pues basal del encéfalo y que se va a desarrollar pues a la par con la con la formación pues de la de la voz del cerebro hacia la etapa 23 que correspondería al día 57 entre el día entre la etapa 20 y 23 para resumir los eventos de importancia desde la etapa 20 a 23 que es con la etapa que ya terminamos recordamos que las etapas de Carnegie para el desarrollo neuroembrionario va desde de la etapa 8 hasta la etapa 23 y luego ya entramos después en el periodo del desarrollo fetal hasta este punto la capa limitante va a estar pues en la cara basal con expansión de basal a lateral y por último apical hacia la etapa 22 vamos a tener pues que que se desarrolla la la capa limitante dural en la parte superior del encéfalo y la se desarrolla pues la cisterna cerebro-medular y así a la etapa 23 la capa limitante dural va a envolver a las áreas más basales por completo y la parte y al cerebro posterior y medio en el prosencefalo hasta este punto solamente va a estar en los lados acá pues vemos un corte histológico vemos acá el espacio sobre el medio acá pues acá representan a la pia madre entonces ya tenemos una expansión de la capa limitante dural desde basal a lateral y faltando pues la parte más apical de las estructuras esta es otra imagen que pues me muestra básicamente me da una una visión lateral de de lo que es la expansión de la capa limitante dural durante el periodo o el desarrollo embrionario básicamente acá esto lo que esquematizan pues con esta línea o con esta imagen sombreada es entonces la parte más oscura que está delimitada o como la capa más externa pues va a corresponder a la capa esqueletogénica y las líneas punteadas van a corresponder a lo que es la formación del del chondrocráneo acá tenemos la T representándonos pues lo que es esto la tienda del cerebelo la porción medial que ya lo habíamos mencionado y pues es una imagen que pues incluye lo que son los componentes esqueléticos ya pues implicados con el desarrollo conjunto pues del tejido mesenquimal o más específicamente en este punto o en esta etapa de la capa limitante dural ya pues hacia la etapa 23 resumiendo pues el final del periodo embrionario tenemos que este esquema lo que me muestra pues es ya pues las capas las capas bien diferenciadas entonces tenemos pues habíamos dicho que la capa que la parte estenógena escrita en otros textos va a corresponder a lo que es el tejido celular subcutáneo la parte ósea y continuamos pues con el desarrollo de la dura madre va a tener una capa endostial o perióstica o sea que va a estar esto pegada prácticamente pues a la cortical interna ósea y vamos a tener una capa interna que es la capa dural interna vamos a tener en este punto hablábamos de la capa limitante dural que va a contribuir a desarrollar pues lo que son las trabéculas o el espacio subaracnoideo y la parte meninge y la leptomeninge va a corresponder pues va a estar invitada la capa limitante dural las trabéculas o el espacio subaracnoideo en expansión y la pia madre con una pia propiamente dicha y con una capa que está en contacto pues con los vasos sanguíneos que es esto la epipia el tejido celular subcutáneo la capa esquelética la dura madre la capa limitante dural y la leptomeninge es formada pues por la pia y las aracnoides entonces hasta este punto pues hemos dicho desde el principio que el origen de las células que contribuyen a la formación de las meninges sigue generando controversia hasta este punto porque pues hay unas diferencias entre los anfibios por ejemplo en los anfibios en esto no